Yo vengo en representación de ellos a pedir que, como se había acordado ya, que se haga la elevación a juicio y que sea el juicio como oral, como todos los demás, y no que se tome... Hablaba de un juicio abreviado que había llegado a un acuerdo... Exactamente, de un juicio abreviado que por el fiscal llegó a un acuerdo con el imputado y su defensor, y en donde se le aplicaría la mínima, en el caso de este, que es homicidio culposo agravado por darse a la fuga, en concurso real con lesiones leves agravadas. ¿Fue un accidente de tránsito? ¿Cómo se produjo? Fue un accidente de tránsito que se produjo en la Ruta 42, cercano a la terminal de la ciudad de Monterrico, en donde el imputado se dio a la fuga y lograron localizarlo porque ingresó la camioneta en un garage que tienen en el boliche bailable Miami, de la ciudad de Monterrico. Además, que no era el propietario del vehículo, sino que el propietario del vehículo es otra persona, que es el empleador de este señor, que supuestamente es lo que dice en el expediente.